¡Muy buenos días a toda la comunidad educativa de la Escuela Nueva República! Hoy iniciamos la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Invitamos a participar en esta Semana de la Ciencia a toda la comunidad educativa en las diversas actividades que hemos preparado. Hemos preparado una cuesta donde podrán volver a observar los grandes científicos de la historia a nivel nacional e internacional. Y culminaremos el día jueves con una gran muestra en nuestro hall del establecimiento. Tomamos todas las medidas de cuidado necesario. Quedan todos invitados a presenciar nuestra muestra de Ciencia y Tecnología para este día de hoy. Recuerda que fue, te esperamos.